¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano. Nos trae todo. Turco, ¿vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De nueve. ¿Estás a ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir.